Vamos a ver, proporcionalidad inversa. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer con la directa, pero con la inversa, ¿vale? La inversa es, cuando crece una cosa, baja la otra. Por ejemplo, el ejemplo más típico es, tengo 200 kilos. Más trabajadores y no tengo que tardar en acentuar. Venga, más trabajadores, menos tiempo tardan en hacer un trabajo. Ese es el ejemplo típico. A más vaca, si tú compras 200 kilos de paja, menos kilo por vaca. Más ejemplos de proporcionalidad inversa. Si tus amigos te compran un regalo, cuanto más amigos tengan, menos dinero tiene que poner cada amigo. Entonces, el ejemplo típico es, lo hacemos con trabajador y tiempo. Vamos a hacerle con trabajador y tiempo. Dos trabajadores tardan 10 horas en hacer una pared. ¿Cuánto tardarán cuatro trabajadores? A mí me gusta, para introducirlos, hacer una tabla. Hacer una tabla que tenga. Los trabajadores y las horas que tardan. ¿Cómo? Yo pongo trabajadores y ahora la pongo tiempo entre paréntesis y una... Lo mismo. Susana, ¿estás aquí? Vale. Voy a hacer la tabla. Me dicen que dos trabajadores tardan 10 horas. Entonces, en total, ¿cuántas horas por trabajador hecha? Hecha en 20 horas. Si hubiera un trabajador nada más, tendría que ser a 20 horas para hacer trabajo de dos. ¿Sí o no? Porque tienen que estar, al final, 20 horas de trabajador. Si hubiera cuatro trabajadores, tendría que ser a cada uno cinco horas. Y si hay cinco trabajadores, cuatro. ¿Veis lo que se mantiene constante? Si hubiera 11, iba de un número feo, pero eso no lo pongo. El 10 sí lo pongo. Si hubiera 10 trabajadores, tendrían que ser dos horas. Cada uno. Y si hubiera 20 trabajadores, en una hora, lo tendrían listo. Mentira, porque luego se ponen a hablar y eso. Cuanto más haya, llega todo allí, no hay pared ni nada, porque están haciendo una fiesta. No puede ser, no puede ser. Entonces, lo que se mantiene constante en una función de proporcionabilidad inversa es esto. Multiplicar trabajadores por horas siempre da lo mismo. ¿Vale? Una forma de hacer problemas sería hacer la tabla. ¿Vale? Como yo sé que siempre me tiene que dar 20. Pero yo prefiero hacer... ¿Qué preferís hacer? La de la fiesta, la de la fiesta. Ni fiesta, ni fiesta. Digo, ¿cómo lo hacemos? Con una regla de tres. ¿Trabajadores? Vamos a ver, ponemos dos trabajadores. Tardan 10 horas. ¿Vale? Entonces, cuatro trabajadores. Tardan 10. ¿Vale? Pues con dos inversas. Pongo cuatro partidos dos. ¿A mí me ha dicho, ¿me ha hecho que puedo cambiar? O tanto... Dale la vuelta. Los trabajadores como... ¿Cómo darle la vuelta? En vez de poner dos partidos cuatro, pongo cuatro partidos dos. O en vez de poner diez partidos dos. Pero entonces esto no lo pone. Claro, pero hay aparte hace... O cuatro partidos dos. ¿Lo hago yo que te enseño? No, no. Explícamelo. No, es que no sé explicarlo. Sí, sí sabe explicarlo. Sí sabe. Venga, ¿qué pongo? En vez de poner dos partidos cuatro... Ajá. ...que sale aparte de la forma normal... ...de la forma normal... ...pongo cuatro partidos dos. Como es inversa, se le da la vuelta. Y luego lo que me dé lo multiplico por diez, ¿no? ¿Es así o no? No. A ver. Yo pongo... ...cuatro partidos dos. Yo pongo cuatro partidos dos. Que es igual a diez partidos de aquí. Ah, ya está, ya está, ya está. Ya está. O sea, que tú lo que haces es... Tú lo pones igual que si fuera normal. Pero como es una regla inversa, le da la vuelta a esto. Y esto lo deja igual. A la otra, que tiene que dar lo mismo. ¿Entonces esto sería? ¿Cómo saco la equis de aquí? Diez por dos partidos cuatro. Cinco. ¿Está bien? Da lo mismo. Da cinco como yo he hecho en la tabla. Ah, vale. Está bien. Me gusta. Entonces, ¿qué sabéis hacerlo? Problema. Ejercicio. Yo estoy. Lo sé. Cosimo.